Santo, aleluya, santo es tu nombre Señor Mientras terminamos la oración Señor Que cada uno de nosotros está haciendo Padre Donde te decimos Señor, nuestros problemas Nuestras dificultades Señor, nuestros errores Padre Señor, nos colocamos bajo esa sangre preciosa Padre Y te damos la bienvenida Señor en este día domingo 18 de febrero Señor De este año 2018 Padre Que coloquemos Señor una señal Señor, como decía el profeta Que no hemos venido a cualquier servicio Señor Hemos venido a un servicio del Dios vivo Padre Donde tus hijos vienen Señor a darte las gracias A regocijarse en tu palabra Señor Si Señor despiértanos a la hora que estamos viviendo Padre Para este mundo Señor es juicio para ellos Pero para nosotros es el día más glorioso Es el día más glorioso que podamos vivir Porque hay un rapto, hay un arrebatamiento de tu novia Si Señor que ese germen de vida Que tu colocaste en nuestros corazones Señor Toma en vida Señor, toma en cuerpo Padre En una novia Si Señor, te damos las gracias en esta mañana Por tu amor, por tu gracia, por tus muchas misericordias Padre Si Señor, estamos en nuestro turno en este día domingo Señor Tu nos has traído Padre Que esta oración Señor, que la hacemos Señor Junto a los diáconos, junto a los oficios Junto a los músicos Señor Junto a tu pueblo Padre Que crucen la vía láctea Señor, como dijo un profeta Que crucen el espacio Señor Y lleguen a tu trono de gracia Padre Si Señor Que sales a los enfermos Señor Que libertes al cautivo en esta mañana Señor Dale una doble porción al que la necesita Señor Si Padre, así hemos venido Señor Contento Señor Agradecido de tu amor Señor Dándote la gloria a ti Señor Dándote la gloria a ti solamente Padre Por la escogencia que tu has tenido para con nosotros Señor Si Señor Anímanos en esta hora Señor Danos fuerza Padre Para ofrecerte un buen servicio en esta mañana Señor Saca toda flojera Señor Saca toda cosa mala que tengamos Señor Que tu tome la preeminencia de este servicio Padre Si Señor Si Señor Te amamos Padre Estamos enamorados de ti Señor Queremos hacer lo mejor para ti Señor Aleluya Bendice a cada hijo tuyo que ha llegado en esta mañana Si Señor bendícelo grandemente Padre Que salgamos diferente Señor Que salgamos caminando diferente Señor Si Dios todo poderoso Gracias te damos por lo que haces por nosotros Señor Si Señor Bendice la ofrenda que ha traído tu pueblo Bendice los viemos Señor Si Padre Si Padre Sabemos que tu Señor Bendice la ofrenda que haces por nosotros Señor Dale gracias a esta mañana Y a nosotros también Padre para escuchar tu palabra Y hacerla efectiva en nosotros Señor Así nos dedicamos en esta mañana a ti Padre En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Aleluya Bendito sea tu nombre Señor Levantamos tus manos Señor Levantamos nuestras manos a ti Señor Dándote las gracias Diciendo Aleluya Aleluya Gracias Señor Amén Amén Aleluya Si Señor Oh si le adoramos Amén Podemos decirlo Gloria a Dios Si Señor Si le adoramos Él bajará Si le adoramos Él bajará Adorará Adórale Y descenderá Y descenderá El ángel de fuego El ángel de fuego Y te llenará Y te llenará El ángel de fuego El ángel de fuego Y te llenará Y te llenará Y te llenará Oh si nos amamos Si nos amamos Si nos amamos Él bajará Él bajará Si nos amamos Él bajará Amén 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 Y descenderá Y descenderá Y descenderá El ángel de fuego El ángel de fuego Y te llenará Amén 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 Y descenderá Y descenderá El ángel de fuego Y descenderá Y descenderá Vamos a adorar Vamos a adorar El Señor En esta mañana Oh si Señor Te adoramos Padre En esta mañana Hoy tú puedas Descender Señor Y bendecirnos Oh que así sea Padre Aleluya Aleluya Y descenderá Y descenderá El ángel de fuego Y nos señalará Si le adoramos Si le adoramos Él bajará Si le adoramos Él bajará Adórale Adórale Descenderá El ángel de fuego Y te sellará Adórale Y descenderá El ángel de fuego Y te sellará Aleluya Para eso estamos aquí, ¿verdad? En esta mañana Porque creemos que Él tiene una buena bendición Para nosotros Amén Amén Porque voy camino Hacia mi pueblo Amén Podemos decirlo Para el Señor Voy camino Hacia mi pueblo Reino de perfección El que me ha dado El Padre Cristo el Señor No hay nada Que me detenga Voy camino Hacia mi hogar ¿Dónde está mi cuerpo nuevo? ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi cuerpo nuevo? ¿Dónde está mi libertad? A mi hogar A mi hogar Quiero llegar Quiero llegar Y a mis amigos Abrazar Que un septiembre pronto llegaré Junto a mi pueblo reunido Estaré A mi hogar A mi hogar quiero llegar Y a mis amigos abrazar Yo sé que pronto llegaré Junto a mi pueblo reunido estaré Voy camino hacia mi pueblo Reino de perfección El que me ha dado el Padre Cristo el Señor No hay nada que me detenga Voy camino hacia mi hogar Donde está mi cuerpo al medio Donde está mi libertad Donde está mi cuerpo nuevo Donde está mi libertad A mi hogar quiero llegar Y a mis amigos abrazar Yo sé que pronto llegaré Junto a mi pueblo reunido estaré Adoremos al Señor De que a los músicos tocan Aleluya, sí, Señor Oh, muy pronto llegaremos a nuestro hogar Aleluya, a mi hogar quiero llegar A mi hogar quiero llegar A mi hogar quiero llegar Y a mis amigos abrazar Yo sé que pronto llegaré Junto a mi hogar quiero llegar Junto a mi pueblo reunido estaré Junto a mi pueblo reunido estaré Junto a mi pueblo reunido estaré A mi hogar para ser En la luz del atardecer Lluvia de poder Promesa fiel Es para ti Tú solo Confía en él Confía en él Confía en él Ese fiel Ese fiel Ese fiel Lluvia tenga poder, confiaré, enciéndete, sobre ti hará lluvia, lluvia tenga poder. La lluvia caerá, ese es la sanción, mi perfección brotará de tu corazón, nada lo impedirá, solo hay que creer. Pronto lloverá, tú solo confiaré, confiaré, enciéndete, sobre ti hará lluvia, lluvia tenga poder. Confiaré, confiaré, enciéndete, sobre ti hará lluvia, lluvia tenga poder. Quiere darle la bienvenida a su hermano en esta mañana, aleluya, gloria a Dios. Confiaré, confiaré, enciéndete, sobre ti hará lluvia, lluvia tenga poder. Confiaré, confiaré, enciéndete, sobre ti hará lluvia, lluvia tenga poder. Confiaré, pronto será, que el mundo verá, a los hijos de Dios, en acción, una vez más. Confiaré, confiaré, enciéndete, sobre ti hará lluvia, lluvia tenga poder. Confiaré, confiaré, enciéndete, sobre ti hará lluvia, lluvia tenga poder. Confiaré, confiaré, enciéndete, sobre ti hará lluvia, lluvia tenga poder. Confiaré, enciéndete, sobre ti hará lluvia, lluvia tenga poder. Confiaré, 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 enciéndete, sobre ti hará lluvia, lluvia tenga poder. Confiaré, confiaré, sobre ti hará lluvia, lluvia tenga poder. Confiaré, 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 confiaré. Él se merece toda adoración, toda gloria, toda alabanza, amén, aleluya, amén, porque estamos marchando a Jerusalén, amén. Oh, digámoslo con alegría. Estamos marchando a Jerusalén, estamos marchando a Jerusalén. Jerusalén, 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 estamos marchando a Jerusalén. Estamos marchando a Jerusalén. Jerusalén, 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 Jerusalén. Estamos marchando a Jerusalén. Estamos marchando a Jerusalén. Jerusalén, 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 Jerusalén. Somos peregrinos en esta tierra y vamos al cielo cantando así. Somos peregrinos en esta tierra y vamos al cielo cantando así. Aleluya, 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 aleluya. Somos peregrinos en esta tierra y vamos al cielo cantando así. Somos peregrinos en esta tierra y vamos al cielo cantando así. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, es un buen día para adorar al Señor Amén Somos peregrinos en esta tierra Y vamos al cielo cantando así Somos peregrinos en esta tierra Y vamos al cielo cantando así ¡Sí, música! Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya no hay nadie, nadie como Cristo, no hay nadie, nadie como Él. no hay nadie, nadie como Cristo, no hay nadie, nadie como Él, no hay nadie, nadie como Cristo, no hay nadie, nadie como Él, no hay nadie, nadie como Él, corrí, corrí y no encontré por todos lados y no encontré, Corrí, corrí. No hay nadie, nadie como Cristo. No hay nadie, nadie como Él. No hay nadie, nadie como Cristo. No hay nadie, nadie como Él. Corrí, corrí. Corrí, corrí. Y no encontré por todos lados. Y no encontré, busqué, busqué. Y no encontré, no hay nadie, nadie como Él. Corrí, corrí. Corrí, corrí. Y no encontré por todos lados. Y no encontré, busqué, busqué. Y no encontré, no hay nadie, nadie como Él. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Mientras los diáconos pasan a recoger la ofrenda, tomen su asiento, mi hermano. Mientras los músicos, desde el alba, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Aleluya, sí, Señor. ¿Podemos decirlo? Desde el alba. Desde el alba hasta el anochecer, soy probado una y otra vez. ¿Cuántas veces me has visto llorar y en círculos andar y volver siempre al mismo lugar? Y sentirme a veces lejos de ti. Por eso estoy aquí. Porque creo en tu amor, porque sé que perfección para mí que me pueda transformar. No me apartarán de ti. Aunque me veas caer una y otra vez. Por ti yo lo intentaré. Las pruebas no. No me apartarán de ti. Aunque me veas caer una y otra vez. Por ti yo lo intentaré. Mientras la música sigue tocando. Amén. Amén. Mientras nuestro hermano Beli se prepara para pasar por aquí. Amén. Él nos va a dar un informe. Amén. 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 Tú conoces nuestra necesidad, migajas, no espero de ti. Tú me has prometido mucho más, volver a ser como fui conocido. Por eso estoy aquí, porque creo en tu amor, porque sé que es perfección para mí que me pueda transformar. Las pruebas no, no me apartarán de ti, aunque me veas caer una y otra vez. Por ti yo lo intentaré. Las pruebas no, no me apartarán de ti. Aunque me veas caer una y otra vez. Por ti yo lo intentaré. Desde el alba está el amante. Amén. 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 Gloria a Dios Dios les bendiga hermanos tengan ustedes muy buenos días saludamos en el nombre del Señor Jesucristo vamos a dar algunos avisos nuestro pastor dice envía saludos a la congregación y nos informa que se encuentra bien junto a la familia que le acompañan ¿cierto? si Dios lo permite estarán llegando el día de mañana durante la tarde también hay visitas que se encuentra con nosotros por primera vez un compañero de trabajo de nuestro hermano Pablo Muñoz su nombre es Cristian Doussang ¿puedes colocarse bien hermano Cristian? es una visita sea bienvenido Dios les bendiga que él se lleve lo que ha venido a buscar ¿cierto? ¿cierto? hay avisos todos los hermanos que quieran recibir a nuestro pastor y a nuestro hermano Pablo Hayet el día de mañana lunes 19 en Mapuguea la 19 aproximadamente están invitados a participar cada hermano deberá traer su comida y su logística para poder participar Dios les bendiga dice nuestro hermano Abel Kipayans también él cita a la juventud a una reunión informativa después del servicio también hermanos les vamos a dar un pequeño informe del viaje de nuestros adolescentes yo no tengo hijos pero son nuestros adolescentes ¿cierto? llegamos el día jueves 15 de febrero dice en la tarde según lo presupuestado nos recibieron en un internado muy cómodo dice tuvimos una cena de bienvenida junto a nuestro hermano Paul Hayet el día viernes hubo una excursión al sector La Piedra del Águila en la cordillera de Nahuelbuta tuvimos una caminata de 4 kilómetros por un sendero del parque dice hasta llegar a la Piedra del Águila luego descendimos 5 kilómetros por otro sendero hasta donde estaban esperándonos los buses este viaje comenzó a las 9.30 y regresamos al colegio a las 21 horas prácticamente todo el día dice fue muy bueno el día sábado tuvimos servicio a las 10.30 horas de carácter juvenil con nuestros músicos y devocionalistas nuestro hermano Paul Hayet trajo un mensaje sobresaliente y de ánimo a la juventud después de almuerzo nos llevaron a un camping donde los jóvenes tuvieron un tiempo de esparcimiento junto a los demás jóvenes hasta ahora todo ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y creemos que el servicio de hoy así será también pretendemos salir a las 16 horas aproximadamente del día de hoy para estar llegando a Santiago a la media noche más o menos 12 horas para que los padres de los jóvenes estén en Mapugué desde las 23.30 horas ese es el servicio que envía nuestro hermano David Cáceres a Pablo Gutiérrez diga y os dice así que recibimos ese informe ¿cierto? Dios les bendiga hermano también han llegado peticiones de oración dice nuestro hermano Manger Castillo solicita la oración por su esposa Nathalie Salazar quien se encuentra hospitalizada en la UTI desde el día 15 de febrero por un ataque a la vesícula para que nuestro Dios extienda su mano de misericordia y le ayude ¿cierto? tenemos que recordar también que nuestra hermana Nathalie tiene dos pequeños más así que para que estemos orando y usted se acuerde de estas oraciones nuestro pequeño hermano Evan también Wesley Rojas Criot fue operado el día viernes de su brazo ya que sufrió una fractura hace unos días atrás ya se encuentra en casa para que no nos olvidemos de orar por su completa sanidad el pequeño Evans nuestra hermana Eliana Rosel agradece al Señor Jesucristo ya que esta semana sufrió una crisis por su diabetes pero el pastor pudo hacer una oración que fue efectiva dice y nos pide que la recordemos en oración para poder resistir los embates de nuestro enemigo el diablo nuestro hermano Daniel Mesa también solicita la oración ya que estará saliendo de vacaciones junto a su familia para que Dios cuide su salir y su regreso nuestro hermano Pablo Muñoz también solicita la oración por David Sánchez para que Dios restaure su vida oramos por estas peticiones hermano si usted coloca su corazón cierto y coloca su amor sabiendo que nosotros somos el único lugar de intersección y eso cierto algo sobrenatural nos trajo a este lugar Dios todo poderoso Señor mira Señor los embates del enemigo Señor contra tus hijos Padre pero tú dijiste Señor que no tendría ningún poder Padre sobre tus hijos si tú lo permites solamente Señor habrán heridas que podamos soportar Padre pero tú eres el gran sanador Señor tú eres nuestro gran doctor de los doctores Señor te pedimos por la esposa de nuestro hermano Mayer Natalie Señor si Padre que su recuperación sea pronta Señor y a lo mejor si sale de la UTI Padre a lo mejor no tendrá necesidad de hacerse esa operación Padre sabiendo que hay una oración de tu novia aquí en este lugar Señor si Padre por el pequeño Evan por su total restauración Señor Rosel nuestra hermana que ha batallado tantos años Señor a través de esta caminata que hemos hecho todo Señor quizás por mañana Señor pero tú por fin Señor hay sufrimiento Padre todopoderoso Dios Señor que esta oración Padre como decíamos cruce Señor las estrellas Señor si Padre y llegue a tu trono de gracia Padre sabiendo que tú contestas la oración de tus hijos si Señor en el nombre del Señor Jesucristo oramos Padre confiando solo en tu palabra Señor que por tu llaga nosotros fuimos sanados Señor que cada mano levantada aquí Señor que la tomemos en fe Señor porque tú colocaste Señor a lo mejor como un granito de mostaza esa fe pero Padre Señor te creemos y te amamos Señor restaura completamente a los enfermos Señor Aleluya Aleluya bendito sea tu nombre si Señor gracias te damos Señor porque sabemos que tú siempre nos escuchas gracias Señor y ya preparándonos para la palabra hermanos un pequeño lectura de de una unos párrafos del mensaje dejando escapar la presión profeta profeta dice si no tuviéramos una Biblia de todas formas conoceríamos la verdad como la conocemos esta Biblia solo la pone en orden Dios al crearse expresa a sí mismo en la creación y él es un Dios de variedad él hizo colinas altas y bajas desiertos lagos hizo árboles grandes y pequeños flores blancas y rojas hombres pequeños y hombres grandes mujeres de cabello rojo y en negro nos hizo diferentes porque él nos quiere así él es un Dios de variedad nos hizo algunos ricos a otros pobres a otros entre los dos pero tenemos un lugar para servirle a Dios y ese es el lugar donde él nos ha puesto si nos quedáramos en ese lugar dice y dice y yo dije y observen las florcitas dice ya venía octubre dice la nevada ha caído estroprió las semillas y las flores murieron las semillas volvieron a la tierra Dios está celebrando un servicio funeral con estas lluvias están grandes gotas de lágrimas que caen de los cielos sepultándolas dice el otro día mientras venía de Kentucky dice él desplegaba sus ramilletes sobre las montañas por toda la zona hojas rojas marrones y amarillas él está porque las semillas están muertas y las sepultado bajo la tierra él sabe que tan cierto como la tierra gira alrededor nuevamente todas hechas se levantarán de nuevo es una rutina porque la que pasa para decirnos que hay una resurrección nos damos cuenta que el sol nace en la mañana y tan solo un niño cuando nace se supone que calienta la tierra y resucita la semilla que está en ella a eso de las padre y de la hermana dice que está ahí atrás anciana después de esta gloriosa de esta cosa gloriosa que ilumina la tierra cumple el propósito de Dios muere en el oeste ese es su fin dice no porque nace de nuevo y se levanta al día siguiente Dios es cada fase dice y él dice me tomo unos 20 minutos explicar todo esto y dice finalmente entonces yo dije por qué hay un requisito y me gusta mencionar esto en una iglesia como esta no importa cuan hermosa sea la semilla tiene que ser fértil si cumple el propósito de Dios es fertilizada porque las abejas transportan el polo no damos cuenta que el lirio es hermoso se esforzó día y noche abrió su pequeño ser pero bajó la abeja se llevó el néctar libremente y el lirio no dijo una palabra se esforzó para regalar su néctar dice no el transigúnde ve su belleza se mantiene hermoso para que el que pasa pueda verlo el que desee su fragancia la huele libremente el lirio se esfuerza por ser de beneficio en la tierra para producir néctar belleza y flores de funeral no importa cual sea el uso flores para una boda o lo que sea él se entrega libremente y cuando se muere se levanta de nuevo al año siguiente ese es el lirio y ese es lo que pretende dios de nosotros hermanos que esta mañana esos lirios vengan con un propósito escuchar la palabra del señor y seamos mejores para este mundo este mundo nos necesita hermanos somos esos lirios que nuestros compañeros de trabajo necesitan nuestros vecinos lo necesitan así que ánimo pueblo de Dios anímate que este servicio y al escuchar la palabra tú te regocijes en esta mañana no importa el mocito que sea es palabra de dios y está para nosotros en esta mañana dios te bendiga novia gloria a dios gloria a dios amén estamos listos para recibir la palabra del señor amén el creyente ama la palabra del señor amén así que dios bendiga verdad al predicador en esta mañana y que sea un vaso para nuestro beneficio y que dios nos hable a través de el amén mientras nosotros cantamos hay una luz que me alumbra al caminar hay hay una luz que me alumbra al caminar y veo que estoy en una ciudad parece un sueño y no quiero despertar porque porque todo es tan real hay una dulce melodía celestial todos sus muros están hechos de cristal puertas de perlas que mis ojos ven brillar que nunca pude imaginar veo que del trono nace un río y el árbol de vida junto a él miles de hermanos me rodean y son los mismos rostros que veo yo aquí ángeles que veo por millares alabando al cordero digno de ser al amado por los siglos sí amén yo conozco cada una de tus obras y una puerta abierta pongo ante ti aunque tienes pocas fuerzas no has negado mi palabra ni mi nombre que aquí yo vengo pronto por lo mío pues retén lo que te he dado hasta aquí no desprecies las promesas que te he dado siguen fiel en voz de mí veo que del trono nace un río y el árbol de vida junto a él mí de hermano se rodea y son los mismos rostros que veo yo aquí gloria ángeles que veo por millares alabando al cordero digno de ser alabado por los siglos si amé alabado por los siglos 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 aleluya gracias hay un pueblo que sabe alabarle hay un pueblo que sabe adorar al señor son los redimidos aquellos que el señor compró con su preciosa sangre gloria a dios dios le bendiga dios bendiga las alabanzas dios bendiga el esfuerzo que usted hizo por venir a la casa del señor tome asiento dios le bendiga le saludo en ese nombre precioso que es sobre todo nombre hermano la palabra del señor dice acércate más para oír que para ofrecer sacrificio venecio si el pastor estuviera aquí se sentiría mal porque hay muchas bancas vacías quizás andan todos la mayoría de vacaciones no lo sabemos pero damos gracias al señor porque tú has venido a oír palabra de dios y quiero decirte que en esta mañana no te irás vacío como está la copa el vaso no hay hasta el boca abajo cuando usted invita a una persona porque el señor nos va a hablar algo de la santa cena y de esa mesa extendida eso tiene un propósito y hay un montaje de la mesa el servicio no va al lote las copas no van tiradas así al azar ni boca abajo no las copas como el creyente está listo para recibir lo que comenzar se va a servir y ustedes y nosotros somos piedras vivas vasos que están siempre en el servicio del señor así que hermano como cree usted que me siento aquí hablando un pueblo fielmente instruido así que no ponga cara extraño soy su hermano comprado con la misma sangre la sangre del señor jesucristo así que si el señor le plació que estuviera acá hermano si hubiese sido al revés habría muerto ahí antes de llegar pero gracias al señor aquí estamos parados en su presencia con preciosos amigos y hermanos que están siempre diciendo amén a la palabra piedras vivas las piedras tienen manos estas piedras vivas tienen pies ellos caminan alabando al señor estas piedras vivas tienen ojos para mirar las grandezas que el señor hizo estas piedras vivas tienen fe estas piedras vivas están formando un gran edificio donde el señor vendrá la piedra de corona y tomará el control ¿cuántos lo creen? él es el mismo otro llamado fuera del taller de la oficina cierto hermano Belli y a mí me llamó de un potrero estaba por ahí viendo como la abeja sacaba miel y corriendo el conejo libremente en esos potreros de todos lados nos sacó el señor algunos de allá del lado del cerro entonces el señor prepararía y formaría una novia que creería toda la palabra si aquí hay alguien que no cree toda la palabra le invitamos a creer todo el mensaje porque el mensaje es para ti podría haber sido para el mundo extraño pero ellos jamás le creerían él está hablando con creyentes que le creen y le aman de verdad así que mi pequeño mensaje o tremendo como quiera llamarlo en este día es piedras vivas formando el edificio del señor bendito y alabado sea el señor si se ponen de pies quiero compartir una preciosa escritura con este gran siervo del señor Pedro primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 Dios bendiga la confianza del ministro hermano para estar en este lugar veo caras contentas otras no muy contentas pero la palabra siempre llega bien hermano si usted dice la palabra no se mete en ningún problema aquí está el ministro para si él quiere agarrar aguascazo a los creyentes él es el ministro él es el que pone orden nosotros traemos a Cristo el señor comisionado por su palabra Dios le bendiga leemos en el nombre precioso del señor Jesucristo desechando pues toda malicia todo engaño hipocresía envidias y todas las detracciones desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la venididad del señor él es benigno el amable es misericordioso lento para la ira y grande en misericordia de verdad hermano el creyente se acerca a él confiadamente acercándonos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyera en él no será avergonzado Dios bendiga la lectura de su palabra tome un asiento el que creyera en él no será avergonzado y en este último día habría valientes que se pararían por él lo aceptarían a él como su único y personal salvador y con esos valientes el Señor quiere conversar como dijo el ministro en el culto pasado los demás están despedidos no se enojen quien soy tú para venir a despedirnos no tengamos paz con el Señor bendito y alabado sea el Señor piedras vivas formando un edificio maravilloso para el Señor y cuando allá se formaba el edificio hubo una piedra que no encajaba en la construcción del edificio alabamos al Señor y los hombres edificadores dijeron y esta piedra ¿de dónde es? quizás podíamos poner nuestro nombre y este pelagato ¿de dónde viene? y este hemos escuchado toda esa clase de comentarios pero estamos hablando con caballeros creyentes bendito y alabado soy el Señor aquellos que dicen no hay Dios como mi Dios nuestro Dios es poderoso en obra si usted viene enfermo él es el gran sanador o no hermano bueno usemos la fe porque la fe fue dada para el creyente y fe excepto sentido y eso lo tiene usted oh oh me permiten esta oh oh que bueno es el Señor y ese tiene una nota un contra alto oh oh que bueno es el Señor me da nos da su santo espíritu que bueno es el Señor entonces venimos al culto a buscar una doble porción de su bendito espíritu si estoy enfermo fácil para el Señor hermano él me sana si pruebas tengo triunfo me da triunfo me da porque somos piedras vivas gloria a Dios allá atrás las hermanas están desconectadas conversando y acá hermano yo me estoy derritiendo como cuanto se llama el chicharrón cuando está en el sertén a todo juego quisiera que estuviéramos atentos a eso Dios le bendiga contestando con un amén el joven simpático vino para verle a él primero y si él es fiel al Señor tendrá una chascona también para que después la mire a ella pero eso es después y eso es viceversa bendito y alabado sea el Señor entonces esta piedra dice el siervo del Señor el mensajero de la edad si usted me permite ahora nos fijamos en el edificio aquí en el siguiente capítulo que este edificio dice en este edificio había una piedra y por cierto era muy rara para perder el tiempo en ella así que los edificadores que hicieron la tiraron la desecharon la tiraron a un rincón usted lo sabe solo alabemos al Señor hermano David el rey dio una orden al alma de él él dijo tú que me miras raro alma mía alaba al Señor de eso se trata el culto no lo decía el hermano en el devocional y cuando el hermano Abel empezó a leer el folleto yo decía siga 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 cantamos un cántico nos vamos pero acá está gracias al Señor que nos deja un espacio bendito y alabado sea el Señor ¿cuántos pueden decir conmigo no hay Dios como mi Dios? ¿ves señorita que cuesta decirlo? hermano si este mundo está colgando en el aire ¿quién lo sostiene en el aire que no se vaya al abismo? Dios el sol que está alumbrando en esta hora ¿quién lo prendió? solo aquel que pueda pagarlo él se merece toda la honra y la gloria y en eso hermano muchas veces estamos fallando muchas veces no se ve la dedicación que había antes cuando las familias tenían culto familiar ahora lo material ha tomado parte de ese lugar y ha menguado la gloria al Señor él tiene un reclamo así que creyente anímate en esta hora piedra viva aquí hay un siervo llamado Pedro Pedro Juan Peralta Duarte le conozco todo en nombre y apellido y él siempre está como el siervo del Señor de la edad esculpiendo una novia y creo que no me olvidé alabemos al Señor él está siempre con el cincel no está Jorge dándole al trillete poca adoración poca consagración el pastor Pedro No te escandaliciste hermanos si está dentro del mensaje y el Señor está esculpiendo estas piedras yo fui criado donde había un viejito allá en el cerro de Quilicura que siempre estaba cortando piedra y yo le decía ¿cómo usted podía cortar estas tremendas piedras? él tomaba la veta blanca de la piedra y se le iba pegando hasta que la rajaba como con gileno ¿por qué el Señor nos permitió criarnos ahí? ¿por qué el pastor Pedro Peralta se llama Pedro piedra y a veces el mensaje viene fuerte y se le da con el cincel y el martillo y la la de queja hombre que queda hermano me dolió me dio por ahí pero si hay donde hay que darte ahora nadie pone su nombre y su apellido dame por ahí como decía uno dame por ahí papito lindo no hermano no no me vayan a nombrar ¿sabes? me nombra a mí me oye y no vengo más ¿qué clase de piedra es ese hermano? si la palabra del Señor me acaba de decir que somos piedras vivas y las piedras están listas para formar el edificio del Señor y estas piedras creerían el mensaje eso es lo que te hace hermano un creyente verdadero porque hay muchos cobardes y en la iglesia nominal de Ifri hermano donde rechazaron este mensaje ellos no lo creyeron no están predestinados para eso pero tú sí hermano así que cuando se trate a ver como nos sale Señor el director piedras vivas vamos a decir vamos a alabar a Dios vamos a traer al Señor los sacrificios de alabanza piedras vivas pónganse de pie a malabar al Señor el mensaje no será largo pero yo veo estas piedras en el servicio del Señor vamos a ofrecer a Dios los sacrificios de alabanza los sacrificios de gratitud hay algún agradecido de parte del Señor amén vamos a ofrecer a Dios vamos a ofrecer a Dios suena hermoso los sacrificios de alabanza piedra viva Dios te bendiga vamos a ofrecer a Dios piedras del Señor piedras del Señor de alabanza vamos a ofrecer a Dios los sacrificios de amor y le ofreceré con todo nuestro corazón los sacrificios de gratitud gracias Padre y le ofreceremos los sacrificios de amor amén suena hermoso piedras vivas lavando al Señor ahora esta piedra viva como dijo el hermano saludense una vez más Dios te bendiga amén si él fue llamado la piedra del ángulo la piedra de corona nosotros somos Dios le bendiga tome asiento gloria a Dios entonces seguimos con el ministro porfiado ay 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 hay alguna hermana que todavía le tiene parte de él hermana Rumi la voy a tener en la casa pero no ella es una creyente de verdad si se dice salude a su hermano y usted no lo hace hermana aquí lo que pasa entonces el ministro tiene que venir ay Dios así que está bien pegada siempre el ministro hermano está que no se nos fuerte siempre le está dando al creyente y sacando hermano lo que está de más viejo sinvergüenza todavía la mirada ahí está el sincero y el martillo saca señor yo no quiero tener nada que me estorbe porque será un viaje celestial la señorita cuando está hermana con la tijera ahí está el ministro para darle ánimo no, no, no no lo hagas no te cortes te ve bien con el pelo largo bendito y alabado sea el señor ¿cuántos creen? yo lo he visto así todos estos años hermano que el ministro se esmera y se esmera y se esmera y da y se debilita y le sube el azúcar y hermano se siente completamente mal y va al señor y el señor le da ánimo y el pueblo muchas veces está indiferente si esto sucede en todos lados si alguien no me conoce yo soy un pequeño ministro que estoy ministrando ya en Batú con el área norte de Santiago hay una pequeña manada que ama al señor creyentes que son bautizados en este precioso mensaje también tenemos una guitarra tenemos un teclado para alabar al señor cantamos alabanzas abrimos la biblia traemos el mensaje y también abrimos el folleto y traemos para el pueblo del señor y el que logra entrar en el espíritu y captar la movida del señor se va feliz y el que no se va murmurando y rezongando damos gracias al señor porque aquí está lleno esta atmósfera de piedras vivas alabando al señor ese es el mensaje piedra viva no te detenga sigue adelante poco el tiempo que resta uno de estos días subiremos subiremos para estar siempre con el señor bendito y alabado sea el señor alabemos al señor entonces el siervo del señor nos dice pero llegaron a darse cuenta que habían construido el edificio tan alto al grado que se les pasó por alto esta cierta piedra y ellos no sabían en donde estaba esa piedra posiblemente ellos buscaron en todos los barcos posiblemente corrieron y buscaron en cada carreta de bueyes posiblemente mandaron mensajeros a Jope y más allá dijeron ha entrado otra carga falta algo perdieron ustedes una en el camino hay algo mal ayúdanos señor no podemos encontrar esa piedra para este cierto lugar y cuando no pudieron encontrarla en ningún lugar se dieron cuenta que allí estaba justamente en el suelo esa piedra principal del ángulo la cual los edificadores habían rechazado yo creo que este sermón lo hemos oído muchas veces pero damos gracias al señor porque él lo recuerda de nuevo y el creyente viene así yo quiero más de su espíritu más de su amor nunca quiero salir como entré yo quiero salir en esta hora edificados en los oráculos santos de su palabra gloria a Dios esta buena la atmósfera siervo del señor gloria a Dios entonces siempre el creyente ofreciendo sacrificios de alabanza mire hay distintas voces distintos dones y hemos escuchado en todos estos años decir para qué sirvo yo yo no sirvo para nada y ahí viene el enemigo y lo agarra no usted sea positivo diga señor tiene que haber un don en mí como yo descubrí que en mí hay un tremendo don hermano mire la cara que pone un don nadie bendito y alabado sea el señor cuando usted es un don nadie el señor puede hacer algo con usted porque usted no trae un mensaje preparado usted viene temblando viene ahí no quiere que ni la esposita lo hable no usted viene concentrado señor en el lío que estoy metido señor no quiero existir en este día pero el señor viene y se para por ti gloria a Dios hermanita quiero decirte que si tú te paras y tú te has parado por él aquí en la tierra él se parará por ti allá por muy mal que andemos muchas veces al arrastre hermano la hermanita que trajimos de allá de Perú ella la encontraba en el camino y decía que tuvo un sueño terrible y el enemigo le estaba jugando una mala pasada y se quedó dormida y después no pudo dormir fue un desastre pero de repente ella venció y venía caminando rauda y que bueno es cuando alguien le levanta y le dice hermana la llevamos bendito y alabado sea el señor los creyentes se dan ánimo no hay un alabanza hermano el que dice ánimo hermano miremos a Jesús gloria a Dios Dios le bendiga entonces esta piedra del ángulo fue rechazada y no halló lugar y era la piedra principal y es Cristo nuestro señor de que sirvió esta pirámide de creyentes hermano estas piedras vivas si él no viene y corona el edificio cuántas veces hemos clamado al señor señor corona nuestras vidas con tu presencia estoy cansado harto de este tipo bendito y alabado sea el señor entonces a nadie le escandalizó hermano el martillo y el cincel disculpen hermano si alguien le golpeó fuerte Dios le bendiga entonces acá nos dice el señor por tanto es necesario en hebreos 2 versículo 1 por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído que cosas un evangelio sobrenatural ministrado por ángeles vindicado y comisionado con la columna de fuego hermano como 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 yo puedo estar indiferente a eso si es el programa de Dios de este día no sabe usted que el señor rechazó las denominaciones hermano porque ellos no aceptaron el programa de Dios y cuando le llegó este mensaje lo rechazaron entonces el señor se hizo de un pueblo gentil uno por aquí otro por allá uno en San Bernardo uno allá en Maipú otro en Quilicura otro en Lampa y el señor formó una novia que le ame de verdad que le crea de verdad así que señorita indiferente es hora que empiece a alabar al señor no podemos venir con una mala cara me permiten esta persona con una cara de idiota la presencia del señor no algo no anda bien ve lo que pasó con los edificadores algo no estaba bien tiraron a un lado la piedra principal no está por aquí la la estatura pero un varón perfecto gloria a Dios entonces el señor me dice en esta hora por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos el deslizarse ciertos jóvenes es tan es tan sigiloso que no te das ni cuenta cuando vas por la carretera principal la palabra y de repente vas por la verma o por la caletera haciendo el quite de los peajes no hermano estamos en una caminata preciosa en la carretera del rey y al final de un pueblo fielmente instruido y una novia caminando hay una mesa extendida la cena de las bodas del cordero donde el señor te invita y yo hermano anhelo pronto estar en esa mesa de millares ahí hay todo un aparataje y un montaje de esa mesa y si hay cuatro servicios tengo que saber cómo tomar esos servicios y siempre esos servicios cierto hermano son de afuera hacia adentro porque el menú está está conectado con el servicio si hay cuatro copas esas cuatro copas hay un momento que tienen que ser llenadas pero no es al lote si hay un servicio de ostras la ostras es entrada y hay un servicio tenedor de ostras y cuchillo para ostras si hay pescado hay cuchillo hay tenedor para pescado y cuchillo de pescado usted no puede tomar cualquier servicio tómenlo por la parte espiritual ven hermano hay acá están los cuchillos tres cuchillos cuchillo y cuchillo para 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 la carne cuchillo para la mantequilla todo tiene su propósito en la mesa en las copas está primero el vino blanco que se acompaña a la centolla o lo que dijimos la entrada ahora le voy a abrir la retita siempre tipifique lo natural con lo espiritual eso nos enseñó el siervo del señor entonces la centolla no puede servir la sola pelada no hermano tiene un un aderezo y este mensaje también tiene ingredientes y los ingredientes de este mensaje son maravillosos si usted lo degusta finamente usted hermano quedará deseando más quedará satisfecho entonces la que dijimos la langosta o la centolla lleva una salsa y esa salsa es que hechas con 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 whisky ¿ve? y la carne también lleva sus aderezos no es carne solamente asada así sin ninguna sustancia ningún aliño todo tiene su sazón y el evangelio sobrenatural en su tiempo y en su sazón cuan bueno es así que cuando llegue a aquella mesa no agarre lo primero que pille empiece a mirar primero al anfitrión el hombre que está ordenado ahí en esa gran mesa porque será una mesa maravillosa ¿a cuánto le llegó el mensaje cuando en la tapa sale la mesa con sale montada con los servicios y yo la estuve observando anda bien cerca del original bendito y alabado ser señor y los comensales no son otros son ustedes lo creemos de verdad nos dijo el hermano Paul cuando andaba por aquí caminando dijo que esa mesa está ahí en nombre de cada uno de nosotros es una invitación directa del señor para que el pueblo que le ama de verdad y le crea al señor oh hermano que maravillosa es esa mesa donde aparecerá él y enjugará toda lágrima será algo maravilloso para allá vamos hermano por la gracia del señor entonces por eso que la palabra siempre está dando ánimo al creyente con más diligencia ¿ves? como no tener diligencia y aplicaciones en lo que el señor no está diciendo hermano a veces andan algunos como los corridos mexicanos hermano pobre angustiado maltratado y el señor los saca y les da una economía mejor y dejan al señor de lado se dejan de congregar rezongan por todo y alegan y alegan y que culpa tuvo el señor no dejes que las riquezas te aparten del señor la prosperidad hermano es un peligro vivo con más diligencia porque porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme ha sido firme hermano el mensaje es firme porque está fundado en la roca y la roca es cristo y estas rocas estas piedras preciosas hermano son parte del edificio cuantos se creen en parte del edificio ven no todos y en todas partes lo mismo hermano pero dios bendiga a las piedras que levantaron la mano gloria a dios gloria a dios gloria a dios bendito y alabado sea el señor no nos ha dicho el señor todo este tiempo me permiten oficiales primer paso del creyente justificación un vaso sucio tirado en el gallinero el señor lo saca y lo limpia por el lavacro el agua de la palabra le saca a todo mundo toda denominación toda sinvergüenzura ya la esposita no tiene que preocuparse porque este hombre nacido de nuevo de nuevo jamás va a andar mirando a otra ya la copa quedó en el pasado y si la copa o la cerveza todavía es tu debilidad ahí está Pedro con el sincero primer paso del creyente ¿cuánto hace hermano tú que diste ese primer paso en la camisa blanca mi amigo Jara ¿cuánto hace que aceptaste al señor como su único y personal salvador y ya estáis aburrido de caminar no él es nuestro amigo esto es lo más sabroso este banquete espiritual que nos da el señor tiene todos los nutrientes para ser más que vencedor en este día malo que nos ha tocado vivir donde el profeta de Dios miró a esta edad y que vio él pura oscuridad y eso es incredulidad hermano pero en este día habría creyentes felicitémoslo felicitémoslos feliciten a la hermana que está ahí la esposa del hermano Marín la hermana que está al lado felicítenla está demasiado quieta si estamos entre hermanos sencillos hermano un día si esta hermana fui a predicar en un cementerio y por ahí dije que la raíz estaba puesta la raíz a el hacha perdón y me echaron para afuera no allá en qué tumba tiran me río del tercer piso pero por ahí habían unos creyentes alabando al señor y el cura les dijo una pila de mentiras y después les hizo todos bendecidos todos se van al cielo oh hermano y a él la andaban trayendo en el aire y a mí me querían puro fusilar cállese caballero cállese cállese no pero no estábamos hablando a la difunta a la gente que estaba ahí porque ella ya había llegado a su final pero el cura nos lo sacó a todos del pulgatorio y nos metió al cielo y después se llegó como si en Lucas y yo iba arrancando por otro lado y Jorge me acompañó y también a Liro escápese por acá porque lo quieren linchar por decir la verdad que el Señor nos ayude no pasó así con Juan el Bautista entonces creyente le felicito por seguir adelante en este día no hay reloj así que debe ser como a las once de la mañana bendito y alabado sea el Señor entonces me dice el Señor a mí cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande o ha sido pequeño o no oiga para salvar un tipo como este hermano Señor sinvergüenza ladrón más él no miró eso ¿sabes lo que él miró? que tú creerías la palabra y no la dudarías y él te vio de antemano en el servicio divino pero para los malos para los malos cómo descuidaremos una salvación tan grande la cual dice habiendo sido anunciada primeramente por el Señor no fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad o sea en cada uno de nosotros hay una porción del Espíritu Santo y yo quiero más de su Espíritu debemos decirle al enemigo mira diablo no soy el que debo ser pero tampoco soy el que antes era la palabra me ha venido moldeando canteando y el sin ser me ha dado duro te acuerdas hermano cuando le dijimos al pastor no hombre me vino más si no no hay problema yo no me voy a ir porque amo al Señor amo la corrección y fui criado entre varillas de mimbre cuántos saben que mi papá era un hombre que hacía silla y canastos de mimbre y cuando le daba la cuestión al hombre tomaba las varillas y la más gruesa era para mí hermano hoy un varillazo con una varilla de esa verdecita se llegan a chiguar le redondean la espalda el viejo se ponía re feo pero le decíamos ay papito lindo ¿cuántos de nosotros muchas veces y de estos jóvenes desobedientes necesitan un par de esos buenos huascazos pero no ahora si usted le castiga a un niño o un joven va preso pero la palabra siempre nos corrige ella siempre nos da ánimo entonces después del primer paso viene el segundo paso santificación de vida lo que tú estás haciendo ahora en el culto alimentándote de la palabra diciéndome todo el tiempo entonces rápidamente el tercer paso hermanito es bautismo del espíritu santo y fuego no hay segundo paso si usted no da el primero aceptando al señor como su único y personal salvador ve que en este día la gente está llena de cobardes les llega la noticia del señor no eso es para los viejitos un viejito en Quilicura me dijo mira yo cuando cuando ya no me pueda ni los pies me voy a entregar al señor y le voy a servir a él no le dije para que el señor quiere ese estorbo para que quiere basura ahora es cuando tienes que aceptarlo a él en tiempo oportuno es bueno aceptar al señor y no pasó mucho tiempo y donde cree que está en el cementerio tuvieron su oportunidad bendito y alabado sea el señor que tú no la despreciaste tú dirás pero que tengo muchos problemas pero eso no cuenta delante del señor quien no tiene problemas no no es que discutí con mi esposa y nos vamos a separar y que tiene que ver eso si la palabra lo arregla todo es porque en algún lado le dejamos a él en algún lado decaímos de la oración en algún lado hermano dejamos los cultos familiares donde el profeta de Dios dice que el señor nos baja en un culto familiar o no no ¿estás enojado hermano? no gloria a Dios bendito y alabado sea el señor entonces dice también su palabra acá dice en el 4 de hebreo yo no soy de mensajes largos hermano así que me gustaría que usted esté atento gracias por ese amén oye Lucho ya está bueno que encima acabo no acaba de decir la palabra acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de necio que no saben que hacen mal allá atrás le pregunté a una hermanita hermana cuando veníamos para acá ¿siente usted que está allá atrás la cosa está media fría? sí dijo hay muchas distracciones están saliendo están adentrando están indiferentes están fríos pero siempre el creyente verdadero busca las primeras bancas que el señor nos ayude su palabra gloria a Dios dice te vamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por una oída acompañada de fe en los que la oyeron ¿ves hermano? que el señor nos ayude Dios bendiga el hermano que dijo hermana ayúdanos señor ese es el clamor correcto ayúdanos señor yo no quiero quedarme viene una gran tribulación a la tierra hermano y será horroroso más los hijos del señor se van antes como nos alabar al señor por eso y por todo lo que nos ha dado ¿cuánto aman el sincero y el martillo? a ver Jorge ¿cómo está el carácter Jorge? aquí está el ministro gloria a Dios que mensaje más raro pero el señor está cincelando una novia a veces en discusiones tenemos que ir por ahí porque están discutiendo y lo único que quieren agarrarse los matrimonios y ya no dan más entonces hay que ir y hacer de árbitro sacar una tarjeta amarilla y jamás saque la roja porque es su hermano estamos para ayudar al hermano ¿cuánto estamos para ayudar a los demás? entonces el Espíritu Santo ahora pregunta ¿dónde está tu familia? ¿dónde están tus hijos? es que tú no tuviste espinazo para pararte bien en los caminos sagrados y santos del Señor entonces que el Señor nos ayude y nos perdone porque hay un primer paso segundo paso y rápido tercer paso bautismo del Espíritu Santo y fuego ¿cuántos sienten que ya tienen ese tercer paso en nuestras vidas? ¡uh! que poco no hermano démosle un vaso de agua fresca al ministro cuando él vea el video haga que esas bancas y los hermanos andan por allá que no aparezcan vacías rellénelas adore por el hermanito que falta piedras vivas del Señor la mesa está extendida y está esperando los comensales y es usted somos nosotros ¿cómo no amar más al Señor? dejamos un espacio para que al mismo al Señor mire hay uno que ha estado con los brazos cruzados todo el culto y no tiene espinazo para levantar las manos y alabar al Señor y si queda afuera me invita a pelear le voy a pelear pero en el espíritu sí ¿por qué estáis así ahora si yo te conocí antes cómo alababas al Señor y cómo le hablabas a los demás y cómo atendiste el ministro en aquel día y cómo el ministro te atendió a ti y ahora estáis con los brazos cruzados estáis en una guerra espiritual pero no todos Dios les bendiga dame un aplauso al Señor piedras vivas del Dios vivo ¿cómo sonó hermano? con achac y muchas veces ahora como decía el ministro me reí en ese mensaje hermano que le cuesta ya abrocharse los zapatos allá empezamos jóvenes hermano pero va pasando el tiempo y a veces el tiempo que los viejitos están dejando de estrago pero hay un tiempo maravilloso para servir al Señor Señorita donde tú te puedo entregar a Él nunca Él va a usar de ti nuestro Dios todopoderoso venimos a Él con confianza entonces Él es el pastor por excelencia gloria a Dios gloria a Dios me gusta decir gloria a Dios me agrada decirle al Señor no hay otro Dios como el mío o usted tiene otro Dios que le está estorbando no yo acepté aquel que murió en la cruz con todo mi corazón bendito fue ese día porque con la boca se confiesa para salud y con el corazón se cree eso es romano 10 10 no lo busque pero así dice el Señor en esta hora quítese de vosotros toda amargura toda gritería toda idiotez que el Señor nos siga ayudando y dando de su gracia cuando venga usted a adorar a Dios el creyente tiene la facultad de renovarse porque la palabra del Señor es viva es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos que corta al de entrar y al salir gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y dieron mis obras 40 años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo te pillé hostesando no debemos bostezar cuando la palabra del Señor está saliendo eso muestra que te estás quedando viejito hermano si hoy día es Pedro Penal está aquí cualquiera que me rechace a mí lo rechaza a él ¿cómo sonó? es su palabra ¿sabe usted cuando estoy yo en la banca yo cuando la palabra del Señor sale como estamos ahí conectados en la punta de la banca pidamos perdón al Señor por eso señor perdónanos ten misericordia de mí conforme tus misericordias borra nuestras rebeliones lávanos más y más y aquí hay un lavacro del agua por la palabra a través del ministro así que yo cuando los miro hermano los observo y quiero quedar así todo el tiempo hermano son los que son lavados hermano siempre por la palabra hermano que creyente debiéramos ser hermano no debe ser que esta actura ya por hermano andís mirando a otra él nos conoce o no hermano nos conoce en lo íntimo entonces tendré un corazón malo para apartarme del Dios vivo hermano hay un encargo para mí en la palabra acá dice mirad hermano que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo siempre la palabra no entra hacia el amor hacia el Señor Él por ahí le da duro a otro para que después venga y a nosotros nos haga nanay nanay y alabemos al Señor y salgamos del culto amándole más ¿tan aburridos? dígalo de verdad se me empañan los lentes gloria a Dios empañados total se empañaron gloria a Dios el problema llegar a viejo puro problema ¿quién de ustedes quiere seguir acá de aquí están adelante? Dios les bendiga valientes del Señor ahí se empañaron gloria a Dios antes dice exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado o sea se endurecen los corazones sí ¿a causa de qué? del pecado y el pecado es incredulidad pero tú eres un creyente levántate en esta hora y alaba a tu Dios porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio es como el motor tiene por ahí unos retenes y si los retienes tan malos se cae el aceite y ya nos lubrican las piezas y ese motor está ya para la chatarra pero tú tienes buenos retenes para retener la palabra y yo se lo digo porque yo los conozco estoy viendo los videos y siempre están en el servicio alabando al Señor cantando alabando orando diciendo amén a la palabra todo eso tiene un trabajo hermano por lo demás el día domingo es del Señor y yo no voy a pretender descansa en eso usted tenerlo todo el día acá pero queremos terminar el pequeño sermón que traemos para creyentes por tanto entre tanto que se dice si oyere oí su voz lo repite hermano no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación quienes fueron los que habiendo oído le provocaron no sigue quienes fueron los que habiendo oído le provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quien estuvo disgustado cuarenta años toda una generación hermano y el Señor nos ha permitido cierta hermana antigua una preciosa caminata ya más o menos de cuarenta y cuarenta y dos años acá hermano que el Señor nos sacó del Egipto denominacional y nos trajo al mensaje y nos ha ido limpiando culto tras culto reglón tras reglón línea sobre línea él ha ido edificando un pueblo para su nombre eres tú eres tú diga soy yo sí gracias Señor no es para el vecino es para mí hermano así que quiero avanzar acá un poquito dice entonces ya para ir cerrando gocémonos y alegrémonos 19.7 de Apocalipsis y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella a ella se le ha concedido siga ¿cómo se habla esta cosa? y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio resplandeciente porque el lino fino es la acción es justa de los santos la mesa está preparada ¿está preparado usted para la cena? no se olvidará los servicios se toman de afuera hacia adentro y las copas para el vino y allá no habrá vino o no sé lo que tendrá el Señor ahí ve para esas bebidas y la última copa es para agua mineral cuatro copas gloria a Dios que banquete ahí va la novia ahí va el pueblo del Señor ahí no ahí el que está indiferente ahí va su pueblo gloria a Dios la mesa está lista y los comensales también están listos gloria a Dios le damos la alabanza al Señor gloria a Dios gloria a Dios amén 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 quiero acá no irme con esta cita hermano dice acá en el salmo 105 15 dice no toqué y dijo el Señor mis ungidos nunca se preste usted para hablar mal de un ministro mire tendremos un montón de errores hermano taras y poca educación pero jamás yo me prestaré para hablar de un ministro porque la palabra del Señor así me la encarga no toqué y dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas aquí hay un hombre que está orando todo el tiempo buscando al Señor para traer un mensaje maravilloso a su pueblo y depende como usted venga y se adentra rápido en el espíritu usted lo lo recibirá y si no hermano le costará mucho de entrar porque no mejor darle el orden al alma alma mía alaba al Señor y yo sé que usted lo hace póngase de pie démosle gracias al Señor alma mía alaba al Señor piedras vivas hay una cena que está esperando para ti como dijo el hermano Paul con tu nombre y apellido no hagas no hagas hermano y hermana que ese puesto lo ocupe otro no es para ti alabemos al Señor gloria a Dios gloria a Dios amén amén lo creemos lo creemos de verdad es para ti hay un comensal ahí en esa mesa gloria a Dios entonces señor director terminemos con eso que Jesucristo pronto viene amén el Señor ha preparado un pueblo para esa santa cena dígamelo hermano piedras vivas la vemos al Señor Jesucristo pronto viene Jesucristo pronto viene Jesucristo pronto viene a su novia levantar Jesucristo pronto viene Jesucristo pronto viene Jesucristo pronto viene a su novia levantar prepárate prepárate para la cena que ya la boda se celebró prepárate gracias padre para la cena gloria a Dios que ya la boda se celebró una vez más Jesucristo pronto viene Jesucristo pronto viene Jesucristo pronto viene a su novia levantar Jesucristo pronto viene gracias 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 Jesucristo pronto viene a su novia levantar él te ha preparado hermano prepárate para la cena que ya la boda se celebró prepárate para la cena que ya la boda se celebró amén cuando tú dijiste Señor me caso contigo me bautizo en tu precioso nombre porque tú fuiste un valiente ya se celebró pero ahora el Señor te saca de acá y nos lleva allá a esa santa cena bendito y alabado sea el Señor así que ¿qué más tenemos para decirle al Señor? yo sé que Cristo viene en la mañana maravilloso yo sé que Cristo viene en la mañana yo sé que Cristo volverá por mí yo sé yo sé yo sé yo sé que viene en la mañana yo sé yo sé yo sé que volverá por mí yo sé yo sé yo sé Yo sé que viene en la mañana, yo sé, yo sé, yo sé que volverá por mí. ¿Quién viene por su novia? Yo sé que Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo volverá por mí. Yo sé que Cristo viene por su novia, yo sé que Cristo volverá por mí. Yo sé, yo sé, yo sé que viene por su novia, yo sé, yo sé, yo sé que volverá por mí. A ver la hermana, yo sé que Cristo viene en la mañana. Yo sé, yo sé, yo sé que viene en la mañana, yo sé, yo sé, yo sé que volverá por mí. Yo sé que Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo volverá por mí. Yo sé que Cristo viene en la mañana creo que el que Cristo volverá por mí Yo sé, yo sé, yo sé que viene en la mañana yo sé, yo sé, yo sé que volverá por mí Yo sé que Cristo viene en la mañana los varones Una mañana Él vendrá. Dios le bendiga. Manda un saludo a Batuco. Llego los saludos a Batuco. Y también entrego los saludos de Batuco. A la novia acá en Bambuwe. Dios le bendiga. Yo sé, yo sé, yo sé Que viene la mañana Yo sé, yo sé, yo sé Que volverá por mí Yo sé que Cristo viene en la mañana Yo sé que Cristo volverá por mí Yo sé que Cristo viene en la mañana Yo sé que Cristo volverá por mí Yo sé, yo sé, yo sé que viene en la mañana Yo sé, yo sé, yo sé que volverá por mí Yo sé, yo sé, yo sé que viene en la mañana Yo sé, yo sé, yo sé que volverá por mí Amén Todos estos años, amén Porque de Dios, verdad Quiere un pueblo preparado Para su nombre Y Él nos está sacando todo lo que nos impide Amén Y el profeta dijo, el mayor enemigo Verdad, somos nosotros mismos Así que Dios nos ayude Verdad, a poder rendirnos A la palabra del Señor Y que Él nos pueda esculpir Porque somos piedras vivas Amén, y Dios nos ha escogido Como dice la palabra, Él sabía Donde tú estabas, Él fue Y te llamó por su nombre Y Él tiene su lugar Esperando por ti Amén, así que estamos agradecidos Verdad, del Señor De que Dios haya traído, verdad, a nuestro hermano Gabriel Y Él, verdad Se haya rendido y nos haya traído La palabra del Señor Así que adoramos al Señor Démosle gloria a Dios Amén Gracias Señor Amén Nosotros, verdad Como pueblo del Señor Nos ha tocado el turno hoy día, verdad Hay muchos hermanos que están de vacaciones Verdad Y otra delegación anda en el sur Con los adolescentes Pero nosotros estamos aquí Agradecidos Verdad De que Dios tiene el control De todas las cosas Dios sabe de que necesidad tenía yo En esta mañana Y Él vino Y llenó mi corazón Amén Así que estamos agradecidos Del Señor, verdad Que Él conoce nuestra necesidad Amén También les quiero recordar Que hay un aviso Que el día mañana, verdad Vamos a estar con nuestro hermano Paul Dándole la bienvenida También a nuestro pastor Y el día martes, verdad Hay la última reunión Con el hermano Paul Hylet El día 20 Que es el día martes A las 19.30 horas Amén Para que todos estemos de buen ánimo Y vengamos a la casa del Señor Es un día de trabajo Es un día difícil de llegar Pero hagamos el esfuerzo Amén Por estar temprano aquí A las 19.30 horas Para así aprovechar el tiempo Que tiene nuestro hermano Y de seguro que Dios tiene Una gran bendición para nosotros Ese día Amén Así que para que vengamos En expectativa Para el Señor Amén Así que vamos a orar Verdad Para estar despidiendo el servicio Si es que los diáconos No tienen ningún otro aviso Vamos a estar orando Y vamos a cantar un cántico más Amén Toda la gloria es Mientras los músicos Lo van tocando Vamos a orar En el nombre del Señor Jesucristo Amén Así que oramos al Señor Padre celestial Te damos las gracias Señor Por permitirnos en este día Señor Estar en el servicio divino Que maravilloso Señor Es saber que tú siempre Tenés palabra para nosotros Padre Estamos agradecidos Señor Y te pedimos que tú Bendigas Señor Al predicador Tú bendigas su esfuerzo Padre Tú bendigas su nerviosismo Señor Y creemos que la palabra Ha llegado a casa Señor Tú en esta mañana Señor No recordarte que somos Piedras vivas Padre Amén Y creemos Señor Que tú estás trabajando En nosotros Sacando todos los malos Que hay en nosotros Padre Porque tú estás preparando Un pueblo para tu nombre Señor Tú no estás aparejando Señor Tú no estás a través de esta palabra Padre Trayendo fe Porque un día de esto Oiremos el sube acá Amén Yo estoy agradecido Señor De estar en esta mañana Y de ser partícipe De esta bendición Y de saber que tú No te has olvidado De tus hijos Padre Y que tú no seas incluido En tu plan Padre Así que estamos agradecidos Estamos contentos En esta mañana Y queremos darte Toda la gloria Toda la honra a ti Padre Porque tú Te mereces Toda adoración Toda la gloria Y toda la alabanza Así que te pedimos Que tú bendiga Cada hermano Que ha venido Con su necesidad En esta mañana Y que tú nos despidas Señor Para encontrarnos El próximo culto Porque de seguro Tú tienes Una gran bendición Para nosotros Así como nosotros Nos vamos Señor Bendecido En esta mañana Te adoramos Señor Te adoramos Señor Porque toda la gloria Y toda la honra Es para ti Es para ti Oramos en el nombre Del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Amén Toda la gloria es Mi fuente es el Señor A ver si me ayudan Con la Amén Con la letra Para que los hermanos La canten Amén Mi fuente es el Señor Él es mi Dios Él me escogió para habitar en sus moradas Y me he recibido amor Mi nombre es Escribió Y me lavó Quitó mi temor Con su poder Toda la gloria es Toda la gloria es Toda la gloria es Para el Señor Mi Dios Mi Dios Mi adoración Es para Él, Rey de mi vida Exaltaré a quien me amó Es su gracia que me tiene en pie Bajo sus alas seguro estaré Sobre esta roja y pasarán Y se fundirán con la eternidad A su nombre y a su majestad Sea la gloria Él es el Dios de mi salvación No hay como Él Él me formó con sus manos de amor Yo le quiero adorar Levantó mi voz Con gratitud Hacia su altar Pues merece toda Gloria Y unos por toda la eternidad Toda la gloria es Para el Señor mi Dios Mi adoración es para Él Rey de mi vida Que santaré a quien me amó Es su gracia que me tiene en pie Bajo sus alas seguro estaré Gloria Y pasará Y pasará Mis días aquí Y se fundirán con la eternidad Y se fundirán con la eternidad A su nombre Y a su majestad Sea la gloria Gloria Adoremos al Señor Oh, sí, Señor Toda la gloria, Padre Y se fundirán con la eternidad A su nombre Y a su majestad Sea la gloria Sea la gloria A su nombre Y a su majestad Sea la gloria Gloria Aleluya Gloria Toda la gloria Toda la gloria Toda la onda Amén Estamos despedidos, hermanos Voy a tomar su asiento Mientras los diáconos Van dando la salida En tu reino En tu reino En tu reino Oh, tu reino Hay promesas Que me ayudan a vencer En tu reino En tu reino En tu reino En tu reino En tu reino